Bueno, de nuevo el agradecimiento a Karen Vargas, a Román Navarro, a todos los queridos amigos de Costa Rica que han hecho posible este evento en el marco de esta Red Iberoamericana de Derechos Sanitarios. Y gracias a ustedes por haber aguantado hasta el último panel. Así que trataremos en honor a la brevedad de reforzar algunos conceptos de cuál es el estado de la cuestión en materia formativa en Argentina en lo que hace a mi ponencia y de nuevo quedaré dispuesta a cualquier pregunta que ustedes quieran formular. Muchas de las personas que me han precedido en la palabra en este Congreso han expuesto de manera absolutamente acabada acerca de la transformación que se produjo en los últimos años en el campo de la salud y en muy pocas décadas. Dominados por los cambios tecnológicos, por los cambios en la comunicación, hemos visto todas estas cuestiones vinculadas al periodismo, en los vínculos entre los pacientes y el equipo de salud, en el modo de ejercer la práctica profesional y los condicionamientos que esa práctica profesional tiene en las cuestiones del ejercicio diario de la profesión. Y en esa inserción laboral del equipo de salud, pensando en la elección de una u otra especialidad en el marco de una rentabilidad económica. La única certidumbre hoy es la complejidad que asumen estas nuevas prácticas de salud. Estas transformaciones que impactan en el sistema de atención de la salud plantean desde hace tiempo la necesidad de adaptar los contenidos curriculares y las estrategias de enseñanza universitaria para que estas estrategias puedan dar una respuesta adecuada a las nuevas demandas que esos cambios que acabamos de mencionar han instalado y han impactado en nuestras sociedades. Y es inevitable que la mirada se dirija inmediatamente a los programas de enseñanza de las profesiones vinculadas al campo de la salud, no al campo del derecho. Desde una dimensión absolutamente biológica que tenemos incorporada y que centra los problemas formativos en el tratamiento de la enfermedad, bajo un enfoque flexeriano basado en la enseñanza de la anatomía, de la fisiología, de la departamentalización del conocimiento y de esta superespecialización de la práctica profesional médica. Y este no es un tema menor. Podrían ustedes hoy aquí, podríamos conformar entre todos nosotros el mejor programa de estudio para una unidad académica médica. Pero ese esquema flexeriano va a persistir en la cabeza de los formadores y es una de las principales externalidades a considerar. Tendríamos a replicar la forma tradicional de educación de la que provenimos. Los planes de estudio permanecen sobrecargados de contenidos reiterados, de materia en materia, organizados en torno a asignaturas absolutamente fragmentadas, teóricas, con enseñanza básicamente intramuros. La residencia, que es el sistema de formación de posgrado en mi país para médicos, es un sistema concebido para aprovechar la potencia formadora en situación de trabajo. Pero esta potencia termina configurando la mayor tensión que tienen los profesionales de la salud, porque no puede conciliar la formación con la asistencia. Son la mano de obra barata del sistema de salud. Desde otra perspectiva, quienes provenimos de las universidades, conocemos también la cadencia para acompañar, para procesar y para sostener las transformaciones del desarrollo científico y social. Pero no pueden estar aisladas de las políticas de Estado en materia del rol orientador que en este caso los ministerios de salud debieran tener para la formación de recursos humanos a fin de que respondan a aquel rol que el sistema de salud requiera. Sostener hoy que se puede seguir formando profesionales para desempeñarse en servicios especializados de alta complejidad, cuando se ha demostrado hasta el hartazgo que el 85% de los problemas que deberían enfrentar los profesionales en su práctica cotidiana, en los hospitales y en los centros de salud, son los derivados de las condiciones de vida como hemos visto en los paneles anteriores, la nutrición, las patologías respiratorias, en la contaminación ambiental, el agua, es desconocer las necesidades de una comunidad y de la importancia de diversificar los escenarios de aprendizaje poniendo foco, haciendo atención en los problemas socialmente relevantes. En cuanto a los procesos de especialización se da la misma situación reiterada y como respuesta al desarrollo científico y tecnológico y a las oportunidades de mercado que dan esos avances, se observa la multiplicación todo el tiempo de especialidades y subespecialidades. Aquel especialista en miembro superior derecho y en miembro superior izquierdo, tantas diferencias habrá. Y sin que ello asegure mejores condiciones de atención en la salud de la población. La Organización Panamericana de la Salud, ya en 1993, planteó en aquel documento elaborado en la Conferencia Mundial de Educación Médica de Edemburgo, la necesidad de que las instituciones formadoras en salud asumieran un nuevo contrato social que legitime su razón de ser frente a la sociedad. ¿Cómo no hacerlo? ¿Cómo no cumplir con este mandato de declaración de Edemburgo? Si tenemos en cuenta que un número importante de juicios de mala praxis se debe a falencias en la comunicación, a fallas en la relación médico-paciente, si los derechos del paciente aparecen enfrentados a los derechos de los médicos. Y aquí aparece nuestro Quino viendo a este señor en la playa y le decía ¿A usted lo conozco de algún lado? ¿Trabajaron en una compañía de seguro? Ah, no. Entonces no está vinculado a mi profesión. Este señor, para ser reconocido, se sube a ese pedestal. Y ahí sí lo reconoce, este dejo de medicina paternalista que aún impera en nuestros sistemas. Pero a pesar de esto, a pesar de ese pedestal, fíjense cómo las encuestas demuestran que un 54.6% de los médicos consultados en este encuentro hecha por Intramed, reportó haber sufrido algún tipo de agresión durante el ejercicio de su profesión. Entre ese grupo, el 52% sufrió agresiones verbales de pacientes en un 23%, de familiares 29%. El 2% reportó haber sufrido alguna vez agresión física de pacientes en un 1.3% y de familiares en un 0.9%. Eduardo Martiarena nos contaba que el primer día, que era esto de los médicos psiquiatras y los médicos psiquiátricos, ¿no? Y fíjense de nuevo estas estadísticas del reporte mundial sobre salud mental en médicos jóvenes elaborado en el año 2011. El 25% de los médicos jóvenes padecen depresión, más del 50% sufren burnout y más del 10% ideación suicida. Son números muy, muy importantes para tener en cuenta. A este panorama tenemos que sumar que luego de ser formados, los profesionales de la salud, en el ejercicio de su profesión, confeccionan documentos clínicos. Observen este fragmento de una carta de una paciente al director de un hospital rural que me facilitó mi amigo Ignacio Maglio. Siguiendo de esto, soy derivada a Zapala, una ciudad argentina, y atendida por el traumatólogo, quien queda horrorizado y ve la fractura de pelvis en la placa que me sacó el día del accidente. Los comentarios del doctor fulano de tal fueron varios. Por ejemplo, ¿no vieron la fractura? ¿Tendrías que haber usado muletas todo este tiempo? Decirle al otro fulano que se compre anteojos. ¿Tuviste una recuperación grotesca? ¿Qué negligencia? Por suerte es una fractura benigna. No sé qué es una fractura benigna. En otra ciudad no están acostumbrados a ver estas fracturas de pelvis. Esta es la comunicación entre un médico y otro. Este es otro documento, otro caso. Fíjense qué escribe un profesional de la salud. El doctor, que estaba de guardia, es un médico nuevo que tenía en el cambio de guardia seis pacientes para atender y dos posibles internaciones, sumándole que no le daban ni bola a los administrativos ni a los enfermeros. No había estetoscopio ni termómetro. Para peor, me pasé buscando la llave de medicación. El familiar del paciente estaba tan caliente... Esto está escrito en una historia clínica, ¿eh? Estaba tan caliente que cuando el médico llegó a atenderlo, ya había escrito media historia clínica, decidió llevarse al paciente a otro lado sin atender ningún tipo de razón. Esta es la realidad. A otra cosa mariposa termina diciendo, Javi, allí abajo. Estas cuestiones nos ponen en evidencia. Más allá de que son grotescos que uno puede presentar ante el auditorio. Pero nos ponen en evidencia la brecha entre la instancia de formación, el ejercicio profesional y el grado de satisfacción de los usuarios del sistema. Entonces, pensemos frente a estas situaciones, ¿cuál es el rol de los abogados en el sistema de salud? En este sentido, debemos reconocer que la formación de abogados en Derecho de la Salud también tiene ese dejo de modelo tradicional trasladado de Flexer al Derecho que parece darse por satisfecho con la lectura de algún último fallo judicial o con la publicación de alguna noticia en algún blog. En mi país es una práctica bastante común que abogados den clases a médicos sobre documentación clínica, sobre estas cuestiones vinculadas a consentimientos informados sin haber caminado una sola vez el pasillo de un hospital. Sin haber atendido una sola vez un llamado a un área de emergencias. Sin haber conversado jamás con médicos y pacientes acerca de cuál es el sentido que tiene un consentimiento informado. ¿Cuál es el rol de la autonomía de ese paciente en la toma de decisiones en ese momento particular? Sería lo mismo que enviar a un médico a amputar un miembro luego de finalizar un curso de anatomía prácticamente. Y debemos asumir que esta educación jamás será exitosa. Que el resultado seguirán siendo este tipo de comunicaciones entre profesionales. ¿Cuál es nuestra experiencia y nuestra propuesta? Nosotros hablamos desde hace muchos años de abogacía y salud. Y la abogacía y la salud tienen posibilidades de uso concreto. Los abogados podemos integrar las áreas de calidad de los hospitales, las áreas de seguridad de los pacientes. Entonces, yo no sé, digo tenemos, debemos integrar estas áreas. Debemos componer, formar parte de los comités de ética en investigación, de los comités de bioética clínica y social. Tenemos que efectuar relevamientos de reportes de eventos adversos. Debemos, como habló la mesa anterior, mediar, sin duda, mediar en los conflictos. Evitar que los conflictos escalen. Debemos construir una documentación adecuada que acerque al equipo de salud y al paciente. Debemos indicarle a los profesionales de salud cómo proteger un dato sensible. ¿Qué sabe el médico acerca de la ley de protección de datos sensibles? Hay algunas acciones de la abogacía hospitalaria o de la abogacía vinculada al derecho sanitario. La elaboración y propuestas de normativa interna dentro de los ámbitos de atribuciones y competencia de las unidades de organización. La elaboración y redacción de procesos de consentimiento informado para prácticas específicas. Colaborar con estas prácticas de servicios asistenciales, quirúrgicos, de alto riesgo. La formulación de criterios de buena práctica legal, así como la tienen las sociedades científicas, médicas. Y administración del riesgo, hoy hablaba Claudia Abrolese, de minimizar los errores en las distintas prácticas asistenciales y promover los reportes de incidentes. asesorar en toda la elaboración de los documentos legales con significación, con impacto en todo lo que tiene que ver con las cuestiones médicas, las fichas de atención ambulatoria, los partes quirúrgicos, la certificación de las causas de muerte, autopsia y todos los regímenes especiales. También podemos hacer muchas más cosas, y esto es lo que venimos a plantearles a todos los abogados que están aquí reunidos para que conversen con sus médicos acerca de cómo se encuentran para hablar de todos estos temas. ¿Qué otras acciones tenemos para formular en común? Asistencia a las jefaturas de las unidades de internación en cuanto a los dilemas que se presenten cuando un paciente se niega a tratarse. Asistencia para elaborar testamentos vitales y directivas anticipadas para la adecuación del esfuerzo terapéutico. Las enfermedades se están cronificando, las personas van a vivir muchos más años. Esto implica calidad de vida. Hay que hablar con estas personas de estas cuestiones, si quieren o no, y en qué condiciones seguir viviendo. Compilar y actualizar la legislación sanitaria regional, nacional, local, que regule la actividad de los profesionales sanitarios. Asesorar jurídicamente sobre los distintos aspectos regulatorios de la investigación biomédica. Sergio nos ilustraba con estas cuestiones realizadas en los hospitales, tanto sea con patrocinio en la industria farmacéutica como con iniciativas privadas. Pero esto tiene que tener una fuerte regulación para todas las instancias de investigación. Tenemos más acciones que tienen que ver con el seguimiento, la actualización, la implementación de la carta de derechos, y Karen decía, no solamente derechos, también son obligaciones las de los pacientes. Tenemos que gestionar las quejas. Las quejas en un libro, instalamos libros de quejas, buzones de sugerencia. ¿Quién las lee? ¿Cómo se gestionan? Esto es parte de lo que tenemos que hacer. Capacitar al equipo de salud en cuestiones de derecho sanitario, participar en los Ateneos. Yo como abogada que trabajé muchos años en los hospitales, participaba de los Ateneos médicos, incluso de organizar Ateneos jurídicos en el marco de los hospitales. Un Ateneo es una reunión de médicos que trata un caso complejo. En estos Ateneos médicos que tratan casos complejos, nosotros instalamos cuestiones vinculadas a temas jurídicos relacionados con ese caso clínico concreto. La participación, les decía, Ateneos, cursos en jornadas y en el establecimiento, y también sacar a los médicos de los establecimientos y llevarlos a los ámbitos hospitalarios. Con otras acciones que tienen que ver con el asesoramiento, con la asistencia jurídica en accidentes de trabajo, enfermedades profesionales, denuncias de accidente, intervención en el sector de emergencia, asistencia a los médicos, porque están muy solos en la guardia de un hospital en el momento de efectuar una denuncia policial, una denuncia policial obligatoria. Y ahora sí, dicho esto, les voy a contar qué estamos haciendo nosotros desde la Universidad de Buenos Aires. Yo soy profesora regular por concurso de oposición antecedentes en la universidad en una materia que tiene que ver con derecho civil, con derechos personalísimos. A partir de esta idea y a partir de la reformulación del plan de estudios de la Facultad de Derecho, nosotros le propusimos a la conducción del hospital, del hospital, ya me pasé del hospital, ahora estoy en la facultad, uno se saca el sombrero y se pone el otro, ahora estoy con el sombrero de la facultad, en la facultad, nosotros lo que hicimos fue proponer al decano la creación de una materia optativa vinculada al derecho de la salud. Una materia que duraba dos meses, que tenía dos puntos y que se fue haciendo popular. Éramos los muchachos populares y cerrábamos en la primera inscripción. Entonces el decano nos llama y nos dice, ¿cuánto interés que tiene esta materia? ¿Por qué en vez de dos puntos hacemos una de cuatro y duramos cuatro meses? Porque parecería que hay más temas para dar. ¿Cómo no, señor decano? Así lo formulamos y así lo entregamos. Y hoy tenemos una de las materias, nosotros estamos ranqueados en la facultad por los propios alumnos, existe una encuesta de los alumnos y somos de las materias mejor ranqueadas en la facultad. ¿Cuáles son los objetivos que tiene este plan de estudio? Afianzar los conocimientos teóricos y las habilidades prácticas, aprender formas innovativas para esto que Cayón decía, ¿no? ¿Cómo resolvemos los conflictos sin judicializarlos? Darles a estos chicos que están en etapa formativa ya herramientas, no cuando salen con esta idea del litigio, soy abogado, tengo que ir a los tribunales. No, no solamente hay tribunales, hay otras formas de resolver los conflictos. integrar el sistema de salud y articularlo, desarrollar habilidades para colaborar en la mejora de la gestión, promover que la sociedad civil participe, partiendo de este concepto básico del derecho a la salud como un derecho humano, y generar un ámbito de reflexión y pensamiento clínico interdisciplinario y transversal. Esto en el área de grado. Luego, nos agrandamos. Y entonces dijimos, no nos vamos a quedar con el grado, vamos al posgrado. ¿Saben por qué? Porque quedaban muchos de estos chicos formados en el grado que nos pedían seguir profundizando estos conocimientos. En ese momento, con quien hoy es el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, nosotros teníamos un posgrado de derecho de daños, donde dábamos todo, desde derecho ambiental, pasando por accidentes de tránsito y luego, también algo de responsabilidad médica, mala praxis. Pero nos dimos cuenta rápidamente que todo el tema de derecho sanitario quedaba encorsetado en un programa que necesitaba un desarrollo propio. Y fue así que creamos el programa de actualización y profundización en derecho de la salud, que hoy tiene un rango autónomo en la Facultad de Derechos de la Universidad de Buenos Aires y que tengo el honor de dirigir junto con la doctora Lili Flack, que es camarista de mi país. Luego también empezamos a elaborar distintos programas hacia otros lugares. El Colegio Público de Abogados, universidades privadas. ¿Cuáles son los objetivos de estos nuevos caminos que abrimos en el posgrado? Fundamentalmente, proporcionar herramientas para la interpretación de los procesos sociales y políticos. Y yo nunca hablo del país, porque nosotros tenemos una materia que se llama sistemas de salud comparado. Porque es importante pararse desde una universidad pública en cuáles son los procesos sociales y políticos en materia sanitaria en el país y en la región. Estudiamos todos los sistemas y los comparamos. Brindamos un acervo conceptual, conceptualizamos. Son herramientas que el derecho de la salud, que el derecho sanitario todavía, de las que todavía el derecho sanitario no se ha apoderado, para el entendimiento de los marcos jurídicos y legislativos que tienen que ver con el sistema de salud. Y tenemos otra instancia más en la universidad, que es el observatorio de salud. Karen decía que aquí todavía no había mucho desarrollo de la disciplina. Pero yo tengo que contarles a ustedes, sin que nadie nos escuche, que el decano de la facultad de Derecho, adelante mío, le encargó a Karen que desarrollara ya un programa de Derecho de la Salud y un observatorio que va a funcionar en la Universidad de Costa Rica. Pero esto no se lo cuente todavía nadie. El observatorio de salud, que nosotros, porque para esto existe la red, para transferirnos todas estas experiencias. Decir, por acá no, no vayas porque esto no funcionó. Y yo les puedo decir, esto sí funcionó en Argentina. Y llévenselo, háganlo en sus países, porque realmente es una experiencia valiosa interesante. Nosotros creamos un área, creamos el observatorio de salud, y yo en ese momento, con esta cabeza académica que uno tiene, le dije al decano de la facultad, bueno, doctor, por favor, hágame esta estructura dependiendo de este posgrado que yo les contaba que tenía de Derecho de la Salud. Ahí quiero el observatorio. Y el decano me dice, de ninguna manera. ¿Cómo de ninguna manera? De ninguna manera. Va a estar en extensión universitaria. No, doctor, ¿usted cómo me va a bajar de nivel el observatorio? Si yo estoy hablando de un posgrado. Me dice, usted está equivocada. Este observatorio de salud es la cara de la facultad hacia el exterior. Usted se va a ir con este observatorio fuera de la facultad, no acá adentro. Ustedes tienen que dejar de seguir haciendo cuatro papeles para que lean cuatro y lo guarden en cuatro cajones. Ustedes salgan a la calle a hablar de esto. Y fue la experiencia más valiosa que tuvimos a partir de la creación del observatorio. El observatorio, obviamente, como la red, está integrado por gestores, por profesionales, por estudiantes, por curiosos, provenientes de las más diversas disciplinas y sectores dedicados al campo de la salud que contribuyen con su tarea a la mejora de políticas y servicios sanitarios. Y sus objetivos están concentrados en esos. En fortalecer el sistema de salud y el estudio del derecho de la salud. Hicimos muchísimas tareas. Las pueden ver en la página. Pero el observatorio creció por suerte. Y nosotros ampliamos las relaciones, generamos alianzas, estrategias con y entre diversos actores sociales. Pudimos participar de la formación de esta red en el año 2011. Y participamos todo el tiempo con organizaciones de la sociedad civil y con otras unidades académicas. Pero llegó el momento de rever algunos conceptos y algunas estrategias. Las redes sirven como mecanismos para promover este intercambio de información de la que nosotros hablábamos, experiencias, conocimientos, para contribuir a la cooperación técnico-académica. Y nos dan la oportunidad de promover alianzas con el sector público, con la sociedad civil, con otras instituciones académicas. Y el trabajo en red tiene una ventaja fundamental. Que es una comunidad de prácticas que nos permite compartir conocimientos, información, y sobre todo, fortalecer enormemente nuestras capacidades. Aquí tienen, y de esto ya se habla, ¿no? De la conformación de la red iberoamericana de derechos sanitarios, que tiene justamente esta finalidad, consolidar nuestros conocimientos en torno a la salud como un derecho humano fundamental. Aquí tenemos la creación de la red, las distintas jornadas, los cuadernos iberoamericanos de derechos sanitarios, la articulación de acciones institucionales, cómo acercar la comunidad académica a la gestión de los servicios de salud para direccionar la producción científica fundamentalmente hacia las necesidades del sector y del sistema. ¿Cuáles son nuestros desafíos más importantes? Hoy, profundizar el conocimiento sobre el ejercicio del derecho a la salud y su conceptualización, Rovira decía, estaba por allí, y decía esto de la teoría general, el armado de la teoría general del derecho sanitario, las fuentes que nutren al derecho sanitario. Continuar con el proceso de introducción de cátedras de derechos de la salud, tanto en el grado como en el posgrado. Y no le estoy dirigiendo esta invitación a las universidades de derecho, sino también a las de ciencias médicas. Y para el futuro, la educación en general, y la superior en particular, dice la UNESCO, son instrumentos esenciales para enfrentar exitosamente los desafíos del mundo moderno y para formar ciudadanos capaces de construir una sociedad más justa y abierta, basada en la solidaridad, en el respeto de los derechos humanos y el uso compartido del conocimiento y la información. La educación superior constituye al mismo tiempo un elemento insustituible para el desarrollo social, la producción, el crecimiento económico, el fortalecimiento de la identidad cultural, el mantenimiento de la cohesión social, la lucha contra la pobreza y la promoción de la cultura de la paz. Y para finalizar, enfrentamos un futuro, se dice por allí Modigliani, un futuro en el que las respuestas ya no son ni serán las mismas, porque en realidad lo que cambiaron fueron las preguntas que nosotros nos estamos formulando. En la ruta del futuro, lo que viene no siempre se parece a lo que uno ve por el espejo retrovisor, por lo que debemos aprender a convivir con la desproporción entre las preguntas inteligentes que somos capaces de formular y las respuestas posibles que somos capaces de dar. Este es nuestro mundo, con enfermedades viejas, enfermedades reemergentes, enfermedades nuevas, y esto es lo peor que nos puede pasar. Le dice el abogado, doctor, antes de realizar la autopsia, ¿verificó si había pulso? No. La pregunta, ¿verificó la presión sanguínea? No. ¿Verificó si había respiración? No. Entonces, ¿es posible que el paciente estuviera vivo cuando usted comenzó la autopsia? No. ¿Cómo puede usted estar tan seguro? Insiste el abogado. Porque su cerebro estaba sobre mi mesa en un tarro. Pero podría, no obstante, haber estado vivo el paciente. Es posible que hubiera estado vivo y ejerciendo de abogado en alguna parte. Y siguiendo con Kino, esperemos que la realidad se nos ponga más linda. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.